Se lesionaron en la misma cancha. Evaluaremos a ver qué es lo mejor, si ya sea la cancha de entrenamiento nueva. Pero bueno, son situaciones desafortunadas, no podemos echarle la culpa a la cancha nada más. Son desafortunadas, nadie quiere tener ningún lesionado. El Tampito Pobati estaremos a disposición de él para jugarlo en su recopilación. Carlos, acá Dani Gargullo para Leopold. Felicitarte por este importante triunfo. Y bueno, hoy enfrentaron a un rival del ascenso, vos que tenés el ADN del Apache. Se esperaba un partido bien de potrero. ¿Qué le dijiste a tus jugadores sabiendo que va a haber mucho roce? No, a ver, yo el Tampito es un chico que van a entrenar, que van a después van a trabajar. Y que suena en conocer ellos, entonces nosotros no podíamos ser menos. No solo teníamos que salir a ganar el partido, el puñarnos, no jugar relajado. Porque la verdad que este equipo cuando sale de esta manera, juega de alguna forma. Cuando sale relajado juega totalmente diferente. Entonces tenemos que saber cuáles son nuestras armas y cuáles son nuestras debilidad. Y creo que hoy el equipo mantendió y salió de esa manera a jugar en la final. Muchas gracias. Gracias. Gracias.